down of fear la música es muy the last of us 2 vamos allá atacar y recargar apuntar y agarrar vale eso está así cuadra o correr interesante eso es importante no le da miedo o si le da miedo he visto una imagen y es tipo 111 sonó un teléfono tiene vaya y esta música es muy sin ágil para que volver a nuestra casa por los documentos te va a sacar los baute Vale, el juego este Está hecho en España, ¿no? Uy, 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 uy Calma, cálmate, cálmate Cámara lenta Cámara rápida Cámara lenta Off Off Señor, ¿me dices algo o no? Eh Examinar Vale, es un puzzle Muy bien Aquí no hay nada Libros Examinar Cojo el libro Frankenstein Sí Ya Ya Vale Pues son libros Eh Coge eso Anda Puedo mover No No Vaya Ah, pa' todo la coña Ah, bueno, se da con algún mecanismo, ¿no? Lo tiene ahí las mierdas estas Esto Pues aquí no hay nada, eh, señor Voy para allá Vale, a ver ¿Qué hora es? Vale Eh, como ahora, a ver Bueno, las 10 y 5 son ahora En la realidad Las ventanas Con calma, eh Que os veo de venir Vale 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 Nada, nada por aquí Nada por allá Vosotras ¿Os abrís o no os abrís? Anda, mira Para esta se tiene llave ¿Qué otra visilla? Piano Toco el piano Ahí brilla algo por ahí, ¿no? Vale, sí No hay nada ¿Qué es esto? No estás a quemate Ah, lo de... Bueno, la puedo ver Gracias Aquí Vale, un diario Aló Xen Mue Hay que buscar fichas de ajedrez ¿Es posible eso? No me jodas, eh Eh Una ficha Vale Seguro que quieres guardar el juego ¿Cómo quedan tres velas? Que va por... ¿Sí o qué? ¿Se gastan los guardados? No, no, no me voy a guardar Estaría bien que se gastaran, eh En el Resident Evil 1 era así, ¿no? Las cintas Coño, parece igual Parece lo mismo eso Que esto A ver, el baño Vaya Ah, mira Pues está aquí Casi Oh Un botiquín ¿Para qué? Si no hay nada raro Ah Ahora lo descubriremos A ver Quiero jugar hasta que haya bichos O cosas Salas ¿Qué coño era aquí? No he visto imágenes No he visto imágenes No he visto que habrán bichos Zombies Ratas gigantes Aliens Oh, joder Me ha asustado esto Coño Eso se ha cerrado, ¿no? Como la otra marca azul Vale Hay muchas puertas, eh Uy El escrito de hack A ver El escrito de hack Sí, sí El ajedrez es en la clave Sí, sí, sí Guardar Ah, aquí también se puede guardar Queda una vela Ah, se puede guardar O sea, aquí se lo puede guardar una vez En otro lado se puede guardar tres veces Ah Fíjate tú Oye, está muy grande Eh ¿Cómo se va aquí, niño? Eh, eh, eh ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, 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 espera Ahora vengo, ahora vuelvo, ¿eh? Quédate aquí ¿Se ha cerrado la puerta? Vale A ver, a ver, a ver Vamos a cambiar un momento Yo he venido por esa puerta Pero no he querido ir por esa puerta Esto donde lleva ahora ya verás tú Puerta abrida Ah Toma ya ¿Qué ha pasado? ¡Anda! ¿Señor? Pues te cojo esto No creo que te importa ahora Vale Me voy a equipar la pistola ¿Cómo lo ves? Weapons Sí, sí, mira la weapons Esta Cerrar Vale Hostia, está al revés esto Está al revés Oh, no se puede cambiar ¡Qué putada! Vuelve, vuelve O sea, así está bien Así a la derecha Pero como estoy mirando para la cámara Es al revés ¡Qué putada! Vale Pues vamos a ir donde el otro ¿Dónde estaba el mozuelo? ¿Es en el suelo? Acá empieza todo muy rápido, ¿eh? Joder Pero es curioso porque Entra en la habitación Ha visto un zombie en el suelo O no sé qué cojones era Y eso queda igual Bueno Hola, ¿qué tal? Ya he volvido Dos tiros solo O te hacen falta 20 como en Resident Evil Vale Alguno más igual sí Levanta, levanta A ver si hago así Apunta Vale Ahora sí, ¿no? Vale Me mueble A ver, piezas de ajedrez Tú para acá Y balas Gracias ¿Cómo se le carga? Ah, sí Vale Con el R1 Y el L2 Esto que es No te ha suicidio Ah, mirad Eh Me han calado y ven A por mí Ah Como que usar ¿Sí? ¿Puedo usar? Ah, no Bueno Aquí ya ha empezado Eh, eh, eh Vamos a verlo Ah, que no Lo puedo abrir Vaya A ver ¿Qué hay ahí? Ah Nada Vale, voy a guardar Por 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 ver ¿Cómo es? Más que nada Sí Aquí Vale No apago No apago ¿Está? ¿Y ahora sí que guardar? Ah, vale Que es cuando enciendes Hostias Vale, aquí estaba el bicho ¿Por aquí venía? Ya se me ha olvidado Es curioso, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, no Aquí ni nada Aquí ni nada Las ventanas, ¿eh? Mucho cuidado con las ventanas No No seáis trajesillas Y esta Sí, por aquí he venido Vale Y este es el atajo Vale, voy a la ajedrez Que tengo ya dos piezas ¿Cuántas tengo? Dos o tres, ¿no? ¿Halo? Vale Ajedrez Tú Copopón Ah, espera Uy Para atrás Tú Ponte Y tú Ponte Y faltará, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Hacke mate? Ya está Ah No ¿Cómo está el container? O sea que solo puedo hacer un movimiento Se supone Pues no lo entiendo No sé, igual falta alguna fecha o algo, ¿no? No puedo ir, ¿no? No ¿Para qué? ¡Eh! Un bicho Hola ¿Sí? ¿Tú crees? No sé yo qué decirte, ¿eh? A ver ¿Por qué no le das? Pero, pero es normal Pero dale Apuntas Automático Te he puesto un brazo ¡Ja, ja, qué putada! ¿Te puedo pisar la cabeza o algo de eso? Está vivo aún Sí No sé, no te puedo traspasar ¡Ve pa' acá! Vale ¿De estos bichos de dónde salen? ¿Quién son? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Coño ¿Dónde estoy yo esto? ¡Eh! No me gusta bajar los sótanos, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ah! Y cargas y todo Claro, qué maravilla ¿Cuántas balas tengo? A ver si lo puedo saber A ver, ¿eh? Vamos por esta Vaya Mejor ¿Ya está? O mejor también Ahora, hasta luego Un placer Voy a ir por... No Aquí no he ido antes Vale Perfecto Por aquí había más puertas A ver Ah, pues no, no había más, ¿eh? Están todas vistas ya Vale Pero hay que subir Vamos para arriba Hola, ¿qué tal? Hola Coger Vale Bien A ver, tú Bien Bien Eh ¡Epa! ¡Uh! Esto es inagil, ¿eh? Primero A lo mejor la música, ¿eh? ¡Hola, Robert! Se portan de forma extraña Ruidos Gemidos de dolor Qué bien Tú cerrada, ¿qué? Bien Tú cerrada Bien Ah, qué cuidado, ¿eh? Ah, vale, eso no aparece Esto me ha abierto por cojones Por ahí, ¿por dónde voy? Pues está todo cerrado Igual te va a hacerlo de ajedre, eso Pues ya he hecho todos los movimientos que podía hacer, ¿eh? Y no... Y eso no... No hace nada Mira, ¿eh? Esto es la planta de arriba, ¿verdad? Ahora bajamos Venimos aquí Y pasamos de música de Silent Hill A música de Resident Evil Pues chico No tengo ni puta idea, ¿eh? Vale En toda esta zona no se puede hacer nada Ni por ahí, ni por aquí Ni estas dos puertas Yo lo voy a todo Vale Aquí Estas dos puertas Nada No hay nada aquí dentro Es azul No se puede abrir Y por aquí He venido Esto es el baño Así que habrá que subir Arriba O Sótano No hay más Aquí están Dos puertas cerradas Esta con llave Y esta bloqueada Vamos para arriba Ahí, ahí, ahí Empieza el temazo Silent Hill Zone Esta está cerrada Esta está cerrada Están cerradas O sea, habrá que hacer Lo del ajedrez Pero hemos movido todas las piezas Están cerradas Vamos a escuchar un poco la música Me acabo de alentar Registro del comedor En el comedor he encontrado una El ajedrez del hall Tiene algo que ver Tendré que abrir los ojos Yo qué piezas he encontrado He encontrado Al rey, ¿no? Ah, espera, calla Que el rey es este de aquí No es el de atrás Espera, espera, espera Eh, bueno, da igual Es que esto también lo he puesto Pues lo he puesto antes ahí No me jodas Pues nada Vamos a ver qué hay aquí No me hace mucha ilusión, eh Más que nada Porque igual empiezan a Pasar cosas Uy Ya veo, ¿no? Ya podemos abrir puertas Y diario de Jessica Jessica, ¿qué te cuentas? ¿Y ahí qué hay? Ajá Vale, esta puerta no se va a abrir ¿A qué no? Ahora falta el símbolo ese O algo de eso Oye Un mapa vendría de puta madre también ¿Y esto qué es? Un ojo de pintura Ah ¿Y esto qué es? Uy Caja fuerte Ah, pues igual está bajo de la pintura Voy a investigar por ahí Estás colgada, macho Aquí igual sí Vaya Voy a bajar al sótano, eh Con dos cojones Tú Vale Tú Vale, guay Vámonos Vale, por aquí alguna te que abrirse, ¿no? Tú Nada Tú Sí Hola, ¿qué tal? Eh Eh, me voy, eh Me voy porque es que No tengo balas Me quedan tres balas ¿No? ¿Cómo que mira eso? Cuatro balas Cerrar por otro lado Ah, que tengo que ir por ahí Sí o sí Pues Igual fallezco, eh Hola, ¿qué tal? Me estáis esperando, ¿verdad? Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego, hasta luego Adiós, adiós, adiós Sube, 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 sube Sí, 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 sí Hombre, tengo que quedar ahí ¡Eh! No, hombre Baja, 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 baja Vale, hop Hola, ¿qué tal? ¿Esto qué es? Ah, bueno Si no tengo balas Algo es algo Dijo un gallo Una mano también ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Calmate 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 ¿Qué? ¿No te he equipado? Vale, sí Ven aquí, hombre Te voy a cuchillar Ahí soy yo Hola No, te estoy dando Ah, se supone que te he dado ¿Te he matado? No, no estuve bien Joder, con la casita, ¿no? Voy a hacer unas más Mira, azul La de las puertas esas Muy amables Ah, ya está, venimos a por aquí Vale A ver, estáis en medio, no me vais a dejar pasar, ¿verdad? O sea, cuchillo Eh, eh, ¿qué haces? ¿qué haces? Guapa Igual muero aquí, ¿no? Si muero no voy a... Joder Cuánto amor ¡Hala! Pues me parece que aquí se va a quedar, ¿eh? Porque igual la partida hace... 10 minutos